La vaca Que se abran las ruedas Que se abran las ruedas Ay no más Goza la mami Goza la mami Suave y con sabor Ya está bailando No vamos a empezar hasta que no empiecen a bailar Así es que vamos a podernos a bailar Toda la banda Ahí va, para toda la banda Y le llegó Jorge Mesa Y la Trópico Colombia Para Puebla Para toda la banda Goza la mami Goza la mami Gracias a la delegada Por habernos dado permiso Gracias Póngase a bailar Toda la banda Estamos iniciando hoy Óyeme Pascual Óyeme Pascual Enciérrame la vaca Óyeme Pascual Enciérrame la vaca Óyeme Pascual Óyeme Pascual Enciérrame la vaca Y ya llegó el viento mayor Óyeme Pascual Se la lleva a los potreros El hijo de mi chapaco El pivo Venga el sabor Se la comen los goleos Suave Comienza la alegría Comienza el sabor Se venimos a campo Señoras y señores Estos son los vagoderos Los vagoderos del metro Una banda trabajadora Con sonido cóndor Óyeme Pascual Amárrame la vaca Óyeme Pascual Amárrame la vaca Óyeme Pascual Amárrame la vaca A esa parabella Su esposa Irma Y sus hijas Paola Y Estrella Desde Texcoco Óyeme Pascual Ya llegaron los cerquitos Santa Cruz de Paramo A hijados de Sotito Cóndor Desde el Estado de México Ya llegó mi banda de Puebla A bailar la cumbia En Acapulco Ay A unos recios Y les llegó Jorge Més Y quien llegó Uno Mil doscientos vagoderos Para Puebla Vasilleros Vendedores de acceso Del metro Vamos a bailar Para amigo Quinto Donde a la presa Para sonido timbalero Y sonido caprichoso Vemos siendo cóndor Óyeme Pascual Señoras y señores Vámonos a bailar Toda la banda Para Simpson Y Lilianita Guerreros Y Boxer Y toda la banda De Peñón De los baños Ahí está Ahí está Óyeme Pascual Ahí está Paranchos Y toda la banda De la Guerrero Venga el sabor Para sonido Chiripas Son 48 Allá nacen Don la disco Puebla Venga Óyeme Pascual Óyeme Pascual Amárrame la vaca Óyeme Pascual Enciérrame la vaca Ahí está Al patacumbia Óyeme Pascual Enciérrame la vaca Óyeme Pascual Que se va pa'l Maturral Óyeme Pascual Se la lleva a los cobreros Óyeme Pascual Señoras y señores Óyeme Pascual Se la come los cobreros Señoras y señores Para los revueltos De la 29 Central Allá en Los Ángeles, California Para Pipo, Beto, May Alonso Y su Liquidation Center Óyeme Pascual Vamos a enviar ese tema Para toda la banda De 40 de Tenochtitlán Y para el 5-7 de Aztecas Para Don Víctor Juárez Y ante León número 11 Óyeme Pascual Para Carmeno Fernando Óyeme Pascual Y para el comandante Pericles Que se va pa'l Maturral Óyeme Pascual Se la lleva a los cobreros Óyeme Pascual Que se va pa'l Potrero Óyeme Pascual Ahí está para los niños de Apac Y los misteriosos Desde Paraje, Zacatepec Y Santa Marta A ver, nada Ámenos para Rigo, Jorge, Quiroz Joel, Lupe Fernando y Abel ¡Upa! Vamos a saludar a Gaby y el Bonillo A Pillo y el Copete Se están haciendo con dos Escucha mi tambor Escucha mi tambor Escucha mi tambor Escucha mi delito Bueno, bueno Discos Medellín Hasta la noche Venga los amores Quiero saludar A la señora Doña Carmen Jara En Acapulco www.ondasonidera.com Y todos los que apoyaron El 25 aniversario de Sonido Conor El amigo Jordi Hasta Francia ¡Sí, señor! ¡Cueros, cueros, cueros! ¡Échale mi Jordi! ¡Se está desvelando, cabrón! ¡Sí, señor! ¡Estamos hacia el mundo entero! Toda la gente en España Toda la gente en Canadá En los Estados Unidos Nueva York Chicago Los Ángeles, California Para Santa Isabel Para Santa Isabel ¡Tona! Allá para toda la bandota ¿Quién quiere? ¡Ay, carlos de Sonido Conor! ¡Yeah! ¡Continúo! Esa noche también estamos Apadrinando A Crisal Hermanos Allá Allá declarado de la audiencia